La muerte de tres soldados en un ataque con explosivos es atribuida por las autoridades al Clan del Golfo como retaliación por la captura de alias Otoniel. En estos hechos, otros tres uniformados resultaron heridos. En este lugar, camuflados en la penumbra de la noche, los autores del atentado esperaron el paso de los dos vehículos y utilizando un cable hicieron detonar la carga sobre el segundo camión. Los uniformados, que patrullaban por la zona rural de Turbo, fueron luego atacados con ráfagas de fusil. Estaban antes de mañana cuando despertamos, los vecinos escuchaban rumores y eso, y vimos la noticia, las noticias dijeron que era un atentado que han hecho al ejército, ahí nos dimos de cuenta de lo que estaba pasando, pero nadie por el pánico, por los ruidos que estaban haciendo y todo eso, pues nadie salió por allá a mirar nada. Las autoridades señalan a integrantes del Clan del Golfo como los autores del atentado. Esta tarde, aún no habían sido evacuados del lugar los cuerpos de los uniformados muertos. La captura de alias Otoniel es una captura que afecta sustancialmente al narcotráfico, que afecta a una estructura dedicada a enviar cocaína por montones a diferentes países. Se tiene registro que Otoniel exportaba casi 200 toneladas al año. Los tres soldados heridos fueron evacuados vía aérea a centros asistenciales de apartado, donde se recuperan de sus lesiones. Mientras tanto, en Ituango, otro soldado murió en un combate con el residual 18 de las FARC. Los cuatro informados muertos fueron identificados como Iván Andrés Barragán Lugo, José Osorio Sánchez, Arley Ramos Carvajal y Julio José Cárdenas Serrano. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!